Hoy es 3 de junio, fiesta de Santo Tomás Apóstol. Señor Jesús, cuánto me parezco a Tomás, quizás busco respuestas inmediatas a mis peticiones, quiero experimentar tu presencia a través de este momento de oración, quizás a veces me pongo en un estado en que no puedo estar en tu presencia. Quizás me cuesta guardar silencio, me cuesta estar atento, ser dócil. Mi pobre actitud, Señor, quiere cambiar. Con tu gracia sé que lo puedo hacer. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe. Tomás uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, la paz con vosotros. Luego le dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contesta, Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que han visto y han creído. Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 24 al 29. Llama muchísimo la atención la expresión de Jesús en esta mañana, ¿no? Dichosos aquellos que creen sin haber visto. Y parece mentira que uno de los elegidos del Señor no crea la palabra de los apóstoles, sino que al contrario, pues, busque creer solamente por los signos sensibles. Hasta no ver, no creer, ¿no? Y mire que Tomás parece una persona de nuestro tiempo. Seguramente se puede parecer a ti o a mí. Porque solamente creemos aquello, pues, que los sentidos pueden ver, sentir, ver. Y creo que los sentidos, pues, hombres, son muy buenos, porque nos ayudan a aprender más cosas, a saborear, oler, contemplar, sentir. Pero en el campo de la vida espiritual, nos estorban. Y eso fue lo que le sucedió a este hombre. Y aquí es donde viene la bendición de Dios para aquellos que, sin ver, creerán. La bendición de la fe es también para nosotros, los que estamos a dos mil años de distancia de los apóstoles. Para nosotros vendrán las bendiciones de Dios, si creemos en todo lo que Él nos ha prometido. Pidámosle que aumente nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a creer, para que seamos dignos de recibir todas las bendiciones. María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompaña siempre. Que tengas un feliz día. Que tengas un feliz día.